la para la cada Aturdio dentro de A1 Ataturdo y así Por debajo, por lo verde Joder, el teléfono, tío Ve que no lo cojo y sigue, y sigue Madre mía, para matarlo Cambio de lado ¿Por qué no? Esto no lo ha quitado, pero no entra como esto que digo Serpink Que dice, hermano, que hace la pierna te vas a dar al chaval y le ha dado un disco con las que hay Para que quede que oye las que hay, por si me pasa algo A ver, pero se ha metido en el licorcio, se ha metido aquí en la mierda esta Bueno, no más, dime, dime Serpink Me pongo que me lo ha dado y dice que le ha dado un disco con eso Y si es que le ha dado un disco con las que hay, me lo he dicho Supongo que serán las dos Pero para que vale, en realidad, a ver que hay las que hay en el CD En el CD Y después de ese CD Bueno, por aquí van a meter napa, eh Se ha aturdido granada, granada, no vayas No vayas Resistencia, espera a ti Claro, si será muerto, eh Vale, vale, voy por aquí ya, esperate A ver si no te puedo coger Baja para arriba con los barriles Muy bien, prepárense para la ruta siguiente Ahora no me estoy diciendo que han pagado algo, eh Si hay de terror no es verdad ¿Cómo se puede poner? Buscar y destruir No se puede ponerme el agua en todas las redes No se puede ponerme el agua en todas las redes No se puede ponerme el agua en todas las redes No hay куда backup Baja Supongo que el EJ ¡El duermo, figurador! Me destroca aλά por debajo ¡Lo ha recordado! vamos a arrancar los arrancados y parte del otro así se hace, muy bien vamos, pero no he liado hasta que no me llante de toda el mundo ¿cuál estaba? ¿cueva? aquí, ¿o? ¡zombato en la cierta! ¡desactivado! ¡cifín! ¡te lo puedo conseguir! ¡ha bajado! ¡está detrás del tanque y el otro hombre ahí en la panca, punta, punta, que está! ¡míralo! ¡está un punto! ¡no! ¡no! ¡no falles más! ¿os va a alegrar el otro? ¡tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡míralo! ¡cálleno! ¡mollo! ¡está ponido el travisor del franco ahí detrás de los ponchillos! ¡está que lo puedo, que es mío, que es mío, que es mío, que es mío! ¡tranquilo, tranquilo! ¡fúf! ¡aminha! ¡comando! ¡comando! Agradecemos su trabajo. Muy bien.